El es Joel, es grafitero. A diario está pensando en nuevas ideas para poder plasmarlas en muros. Cualquier cosa que observa es fuente de inspiración. Una, dos, tres. Esto llega a ser todo tu business. ¡Gracias! 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 Las cosas han cambiado mucho con respecto a las formas de expresión. Se han ido descubriendo nuevas y diferentes técnicas. Y es aquí donde encontramos al graffiti. Tuvo sus inicios en la década de los años 70 en Brooklyn, Nueva York. Pero le tomó 10 años para llegar a México y otros 15 años para llegar a Chiapas. ¿Cómo es visto el graffiti por otras personas? Una expresión gráfica muy válida, dependiendo de la gente que lo quiera utilizar. Pienso que catalogarlo como bueno o malo sería caer como en un error. Entonces, dejar o decir que es muy válido para el que lo quiera utilizar, pienso que es una respuesta que nos deja más de lado de una perspectiva buena acerca de lo que es el graffiti. Soy Ernesto Falcone y soy de Artista Visual. El graffiti es una cultura urbana que nació en las calles de Nueva York y de ahí se fue desarrollando en varios países. Depende de qué intención tengan. Si quieren expresar algo de manera sentimental, puede que sí. Pero si es nada más de rayar o rayar, creo que no estaría muy bien. Siento que si es legal, pues sí sería importante que se tomen en cuenta a los artistas urbanos. Creo que de manera ilegal hay muchos que lo hacen, pero también han quedado buenas obras. Es bueno, porque de ahí se han dado a conocer muchos artistas muy buenos como Vansky y han ganado mucho dinero. O sea, se han desarrollado muy bien en varios países. Para poder hablar de hacer graffiti, tendríamos que conocer primero cómo está conformado y es en dos partes, la forma ilegal y la forma legal. El graffiti ilegal se caracteriza por ser pintado sin permiso en la clandestinidad y sin que nadie pueda ver cuando es hecho, pero que toda persona lo pueda ver cuando ya está realizado. Algunas veces el sentimiento de querer plasmar tus ideas en alguna superficie es tan fuerte que no es necesario pedir la autorización de nadie para poder dejar tu huella personal en las calles. Lo único que se necesita es ganas de hacerlo, algo para pintar y muchísimas agallas. El ilegal es el que se hace sin permiso, que es más vandálico para, digamos, tener un territorio, etcétera. Bueno, más bien el graffiti es como universal, ¿no? Viene siendo la parte legal, ilegal, lo que es como una evolución. Yo creo que muchos de nosotros empezamos de la forma ilegal, muy poquitos empiezan pintando legal y es como una evolución, o sea, como que en el tiempo empiezas a hacer TAG, que son las firmas, luego creo que tu sentido te va pidiendo, te va exigiendo, empiezas a hacer bombas. Cae mucho en lo de la adrenalina también. O sea, hacer graffiti realmente es como adrenalina porque, pues, es tiempo, es el sentido que tienes de que tal vez te sientas en peligro o muchas cosas. Pero cuando tu cuerpo ya va asimilando eso, como que tu misma parte te hace que busques más, o sea, que ya quieres que en vez de hacer todo el tiempo eso, digas, no, mejor voy a empezar a hacer otras cosas, como unas caras, rostros, figuras más complicadas, porque es como una evolución, ¿no? Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Empecé a pintar a los 12 años. Llevo alrededor de unos 10 años pintando. Tengo 22 años de edad. Desde que tengo... Desde que empecé en la primaria me gusta dibujar. Pero siempre pintaba con colores, con termacolor, etc. Mi hermano empezó a pintar antes que yo. Y al ver lo que hacía me llamaba mucho la atención. Yo tomé el graffiti como una técnica más para poder llenar mi ámbito artístico. Ya empecé a pintar en un muro así por primera vez. Fue como en segunda y secundaria. Y realmente me costó mucho, pero conforme a la práctica le fui agarrando el amor y le fui agarrando más la técnica. Digamos que el graffiti no es muy bien visto. A veces es vandalismo y todo. Pero mi madre no le parecía. Porque pensaba que igual pintaba porque... porque digamos que estaba mal con ella o que me drogaba o algo así. O que la hacía por llamar la atención. Pero siempre lo vi como un lado artístico. y pues no me importaba. Lo hacía a escondidas. Lo hacía sin permiso. Y ya conforme fue viendo mi trabajo, le fue apareciendo. He tenido varias experiencias. Por ejemplo, me han otorgado oportunidades. Me han otorgado así como becas por pintar. Me ha ayudado mucho en la escuela. Gracias al graffiti he conocido otros lugares. aparte de chapos así nacional. Y he obtenido muchas experiencias por eso. Estaba muy apasionado. Recuerdo que cuando eran mis primeras pintas ya tenía mi boceto. Al otro día sabía que iba a pintar. Recuerdo que no podía ni dormir. Por la emoción de que iba a pintar al otro día. Recuerdo que despertaba. Miraba mi boceto. Y decía, no, si iba a quedar bien chingón. Ya sé que colores se vaya a meter. Lo dejaba, me volvía a dormir. Y me volvía a despertar a verlo otra vez. Hasta que llegaba al otro día. Todo desvelado pero muy apasionado. Y conforme fui avanzando. Fui obteniendo mucha técnica. Estaba tan apasionado que aprendí muy rápido. Y me empezaron a encargar trabajos. Empecé a hacer mis primeros trabajos. Trabajos a trabajos nos fueron recomendando. Hasta convertirse igual en mi trabajo. El graffiti ahorita incluye mucho en mi vida cotidiana. Económicamente para sustentarme en la escuela. Y para diversas cosas. Pues como cualquier cosa yo creo que sí existen reglas. Pero son esas reglas que están. Pero no existen. Pero sabemos que están. Este... Por ejemplo. Si hay un muro pintado. Y lleva aproximadamente una semana que otro escritor lo pintó. Y yo llego y lo encimo. Hay una regla aquí. Si lo que yo hice no fue mejor que lo que estaba abajo. Podría meterme en problemas. No solo con él. Digamos con su crew. El crew es como un grupo. Y esos son ese tipo de reglas que están. Pero no están. Este... Conocí a una maestra del Unicatch. Y empezamos a platicar sobre el proyecto. El proyecto era en una playa que se llama Cicatela. Puerto Escondido. Recuerdo que esa vez. Íbamos a decorar la fachada de un despacho de arquitectos. La fachada estaba exactamente enfrente de la playa. Y esa vez nos trataron como todos los artistas. Nos dieron viaticos. Nos quedamos en una casa de fin de semana con alberca. Llegábamos a... Ya ni pintábamos. Ya en la noche nos íbamos a al bar. Y nos llegaban a ver. Nos llegaban a decir que estaba padre. Y todos se tomaban fotos. Y fue una experiencia bonita. Estar pintando enfrente del mar. Hicieron una inauguración. Llegó bastante gente. Y me agradó mucho esa experiencia. Como hay experiencias buenas y malas. Las malas se podrán decir que a veces. Llegamos a pintar. En lugares así. Muy, muy escondidos. Y una vez fui a pintar. No recuerdo. Pero era un pueblo que tuve que pasar como media hora en lancha. Y este... Y no había... No había... No había televisión. No había nada. Y no me acuerdo que... Nos moríamos de hambre. No teníamos donde dormir. Y teníamos frío. Me acuerdo que esa vez me enfermé. Como dos días en calentura tirado. Ya quería terminar. Pero... Se dice fácil. Pero cuando estaba ahí presente. Me costó demasiado pintar estando enfermo. Digamos que se divide en dos partes. Es la... El ilegal. O ilegal. Si hablamos de peligro. Yo creo que te refieres a... La forma ilegal. Los peligros que se pueden enfrentar a los ilegales. Es que... Como es sin permiso. Puede que... Los sorprendan pintando. Y los... Los policías los... Los... Los agarran. Pueden... Pueden correr el riesgo de que... Los policías no son muy... Digamos... Pues buenos. Los... Los golpean. Y... En vez de llevarlos a... A la cárcel. Los golpean. Les quitan su dinero. Sus cosas. Su celular. Pueden que... Pueden que... Pueden que igual cuando pinten la casa de un señor. El señor puede sorprenderlos con un arma. O... O que los persiga un perro. No sé. Es peligroso. Eh... ¿Qué tal? Soy Allen Stone. Tenía 17 más o menos. Y realmente... Fue no... Meramente casualidad. Fue de un momento a otro. Cuando vine a ver que ya estaba... Dentro de esa parte. O sea, no. Ni siquiera fue planeado. Ni siquiera fue... En Tuxla. Fue como en un pueblito, ¿no? Fue como... Destino, digámoslo así. Queremos entenderlo así. Al principio, como cualquier cosa que no está como bien reconocida o... O tiene problemas con lo legal y cosas así, pues... Fue muy mal visto. Este... Castigos. Regaños. O sea... Muchas cosas así. Pues yo creo que viajar. Que... O sea... Ahora, en este tiempo... Ya la experiencia que me ha dado y... Lo que he recorrido... Pues... Me ha dado esa... Contraparte ahora, ¿no? De lo que antes era muy represivo. Ahora me dio la oportunidad de salir del estado. He ido a contar a Guadalajara, México, Oaxaca... Y espero este año ir a Durango, a Cancún... Quintana Roo, tal vez. O sea... Pues más bien creo que... Sin darme cuenta... Fue como... Haciéndose parte de mi vida, ¿no? O sea... Al principio era como por gusto... Por... Tal vez tener más amigos... O... Expander más este... El gusto por muchas cosas. Pero... Conforme vas pintando... Vas creciendo... Vas este... Haciendo otras cosas... Empiezas a formar parte de lo que tú eres, ¿no? Y ahora es como... Dos, tres días sin pintar... Para mí es como que... Me falta algo... Lo necesito, ¿no? Es como que... Que es como... Ahora sí como que ya es parte de mí. No sé... Qué más podría hacer. Bueno, más bien el grafiti es como universal, ¿no? Viene siendo la parte legal, ilegal... Lo que... Es como una evolución. Yo creo que mucha... Muchos de nosotros empezamos de la forma ilegal. Muy poquitos empiezan pintando legal. Y es como... Una evolución. O sea... Como que en el tiempo... Empiezas a hacer TAG. Que son las firmas. Luego creo que tu sentido te... Se va pidiendo... Te va exigiendo. Empiezas a hacer bombas. Te hay mucho en lo de la adrenalina también. O sea... Hacer grafiti realmente es como adrenalina. Porque pues... Es tiempo. Es... La... El sentido que tienes. De que tal vez te sientas en peligro. O muchas cosas. Pero cuando tu cuerpo ya va asimilando eso. Como que... Tu misma parte te... Te hace que busques más. O sea... Que ya quieres... Que en vez de hacer todo el tiempo eso. Digas... No, mejor voy a empezar a hacer otras cosas. Como unas caras. Rostros. Figuras más complicadas. Porque... Pues... Como una evolución. ¿No? Depende mucho de lo que se haga. Yo creo. ¿No? A veces... Realmente hacer grafiti puede ser... Lo más informal del mundo que tú quieras. Puedes llegar hasta con un bote o dos. Y pintar un gran muro. Puedes llevarte doce cajas. Y hacer lo que... Realmente es como tú quieras o te sientas en ese momento. Obviamente que si es un trabajo. Es algo así. Como que ya empieza la parte más formal. ¿No? Que tienes que medir. Más o menos. Saber cuánto ocupo un metro cuadrado de pintura. Qué figuras vas a hacer. Esa es la parte formal e informal. Más bien yo creo que... Es la calidad de cada persona. ¿No? O sea... Puede haber como... Una especie de código. No escrito. Por decirlo así. De que... Pues si yo pinté ahí. Obviamente me tienes que respetar. Pero... Francamente... Creo que el respeto te lo vas ganando. ¿No? No lo vas imponiendo. Cuando quieres imponer algo. Es como... Contradictorio. Porque es cuando más están ahí. Simplemente es... Hacer las cosas bien. Sin molestar a nadie. Yo creo. La misma sociedad. ¿No? Que te reprime. O te... Te señala. O sea... Hacer graffiti. También es como... Para los artistas. Sería... Las paredes para nosotros. Serían como los caballetes para ellos. ¿No? Pero... Nosotros tocamos como todo tipo de público. Desde que lo ven bien. Desde que lo ven mal. Puede pasar gente que te dice. No. No. Está muy padre lo que estás haciendo. Puede pasar gente. No. De... Ponte a trabajar. O... Haz algo pinche flojo. Y no saben que estudian arquitectura. O algo así. O sea... Nada más es... Decir por decir. Y... Esa sería la parte legal. Más o menos. Ilegal. Obviamente está lo que es la policía. Lo que es... La misma calle. El peligro que implica... Estar este... En la noche caminando. O sea... Te pueden llegar hasta hacer daño. O golpear por el mero gusto. ¿No? Saltarte. Dejarte tirado por ahí. ¿No? Caerte de un edificio. O sea... Son muchas cosas. Este... Técnica totalmente para mí es el aerosol, ¿no? O sea... Utilizo un poco de acrílico para hacer fondos. O más o menos la base. Pero... Prácticamente todo es con aerosol y esa mano alzada, ¿no? No... No utilizo reglas, lápiz, cinta, o sea... Todo lo hago así nada más. Yo soy Freddy Muñoz. Me dicen secta. Soy de un colectivo que se llama SF, Sin Fronteras y RCF, Revolución Cultural de la Familia. En el Graffiti inicié allá por el año 1996, 95 aproximadamente, por la influencia de mis primos. Unos primos que se habían ido a Estados Unidos, se habían regresado con algo de la cultura. Regularmente siempre me he dedicado yo a dibujar. Tuve la oportunidad de ganar un concurso de dibujo. Y me tocó representar a mi zona federal, mi distrito, mi delegación, a la Revolución Veneziano Carranza. Este... En un concurso de dibujos, y te digo, gané. Me llevaron a pintar un mural con pinceles. Y por ahí uno de mis primos me aconsejó usar un aerosol. Usé el aerosol y me llamó la atención. Ya entrando a secundaria, primer año secundaria, este... Conocí un grupo de amigos que más o menos hacían rap. Eh... Me mostraron las primeras cintas de rap mexicano. Ellos hacían breakdance. Ellos hacían... Coreaban canciones. Yo había escuchado en lo que otro grupo es estadounidense. Pero nada serio. Ahí fue como mi primer comienzo y acerqué... Me acerqué primera vez al hip hop y conocí la palabra graffiti. Aprendí a escribir. Y me tocaba en las pandillas salir a las calles a escribir. El nombre de la clica en ese entonces. Este... Vine a Chiapas después del movimiento zapatista. A principios del noventa y siete. A finales del noventa y seis. No recuerdo bien. Pero lo que sí recuerdo era que... Habíamos contado personas que hacíamos graffiti. Porque éramos aproximadamente en ese entonces... Quizás unos quince. Quince en toda la ciudad que yo conocí. Y en diferentes puntos. Uno se juntaba en las palmas. Y... Y ahí era la donde estaba más auge. Y de ahí se separaban. Unos enterando. Nada más. Yo era el más pequeño creo. Hasta la fecha. Sí, creo que yo era el más pequeño. Había gente que venía de visita. Venían de Estados Unidos. Venían de California. Venían de Puebla. Venían del DF. Y como Chiapas era un lugar de descanso. Venían sus familias. La mayoría eran hijos de militares. De gente que se dedicaba a la milicia. Pasaban vacaciones. Y los conocimos. Porque en ese entonces yo también patinaba. Yo hacía skateboarding. Entonces era como ver a alguien en skateboarding. Era rarísimo. Solo los vienes en San Cristóbal. Porque había gente extranjera. Entonces te llamaba la atención. Le decías. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? O sea, muchas tocadas de rock. De metal. De heavy metal. De ska. Y ahí nos ubicábamos. Ahí como que empezamos a darnos a conocer. A saber quién éramos. Y ahí es donde empecé a conocer a la comunidad real. La primera generación del grafiti aquí en el estado de Chiapas. Hubo por ahí uno que venía de Atlanta. De Georgia. Y vino de pasada. Lo conocí. Hice unas firmas en la Pensi. Cerca de la Moderna. Y llamaba Elías Agarbel. Creo que fue lo que me inspiró. Ver grafiti ya a otro momento. Empezar a ver que mientras él ya hacía letras. Bombings. Bombing letters. Los demás hacían puro tagging. En las calles. Entonces eso fue lo correcto. Me llamó la atención la primera vez que lo vi. Fíjate que... Tenía siete o seis años cuando vi grafiti por primera vez. Lo vi con mi padre, mis hermanos, mis dos hermanos. Íbamos a un deportivo a entrenar. Lo hacíamos. Y mientras íbamos corriendo, me llamó la atención ver un grafiti de un costado del muro sobre el eje. Que era la forma de un apache con las manos. Y se hacían una pistola, ¿no? Y decía ahí libertad de expresión o libertad, algo así de libertad. No entendía qué era, no sabía qué era. En mi vocabulario no estaba grafiti. Menos protesta, menos pinta, menos rótulo, menos nada. No sabía qué era. Solo lo vi bonito. Y como yo dibujaba mucho, hacían concursos en TV Azteca. En algunos programas, por ejemplo, de caballos sensoriales y cosas de ese tipo. Me llamaba la atención el dibujo. Pero si no fue, sino hasta en esos 95, 94, que ya supe que era el grafiti. Veía que había propaganda en esos años que el PAN y el PRI hacían con los chicos que hacían grafiti. Y me tocó ver alguna propaganda en el DF. Sobre todo en NESA. Yo me fui a vivir a NESA. Y ahí empecé a conocer ya más acerca del grafiti. Y ahí me tocó ver los primeros trazos. Empecé a pintar mi primera firma. Tenía 10 años. Me metí oficialmente al grafiti. Y yo dije, quiero hacer grafiti. Cuando tenía 11. Ya no pintaba mis libretas, sino ya agarramos un alusol. Y cuando tenía oportunidad de conseguirlo, porque era muy difícil para mí, no creas. Y con los amigos me iba. Vengo a Chiapas porque mis abuelos tenían cáncer. Veníamos a visitarnos. Mi abuelo trabajaba en la séptima región militar. Mi padre abogaba de profesión. También venía para acá. Era zona de conflicto. Había trabajo. Nos venimos de visita. Y después de un tiempo, nos quedamos a la mitad. Fue así como lo que hay en Chiapas. La idea era estar unos meses, unos años, quizás unos o dos años. Pero ya estando aquí te enamoras. Es un lugar tranquilo. Hay que crecer. ¿No? Era un poco difícil porque no es como estar en la urbe. Tú subes, viajas en metro, vas aquí, vas allá. Estoy un fin de semana aquí, un fin de semana allá, otra semana aquí. Y aquí, pues los mismos lugares, ¿no? Pero al final es más natural, es más propio, es más limpio. Yo creo que la peor mala experiencia que he tenido en esto de graffiti ha sido ver amigos que han muerto, ¿no? Es como bien duro así pensar en esos momentos. Es como complicado. También ha sido el hecho que una que otra ocasión, yo he tenido problemas con la policía. Estoy tatuado porque no me dejo. Si me explico, a mí si llega un policía y me quiere someter, no me dejo. Porque no tengo armas, porque no uso drogas, por mil cosas. Y ellos llegan con la fuerza física, ellos no preguntan si tienes o no permiso. Llegan y te agreden. Me he tenido que defender. He llegado a los golpes con policías y si me conocen los que ven, los que ven el video, si me conocen saben como soy, tengo un carácter muy fuerte, no me dejo. Entonces, creo que esas son mis peores malas experiencias con la policía. No llevo una buena relación. Hay gente que es muy capaz, muy entendible, pero hay gente que no. Mi familia me apoya, te digo, mi casa abogada, mi mamá psicóloga. Ellos me hablaban firmemente y fielmente que creían que yo tuviera un acercamiento más cultural. que mi trabajo tenía que ser plenamente cultural, tenía que tener una semilla que dejara yo en la mente de las personas y eso con el tiempo fuera creando una especie de educación acerca de lo que yo hacía, las bases. Él hace graffiti, pero no es como todos. Él tiene una propuesta diferente, él hace esto de manera diferente. ¿Sí? Él contribuye al mejoramiento de la imagen de la carta urbana. Él contribuye a que se hagan murales muy bonitos, se aprecien mejor las obras de arte. Él contribuye a que te acerques y sepas más acerca de lo que hace graffiti que está atrás. Él no destruye, construye. ¿Se me explico? Sí. Entonces dejé de destruir y me dique a construir. Dejé hace dos años pintar ilegales, es cierto, pero les digo, el ilegal que hacía era más de conciencia. No me iba a saber quizás pintando como lo hacen algunos colegas que pintan iglesias y ponen frases como Dios no pudo detenerme o cosas de este tipo que son tonteras. Cada persona merece su respeto. Ese es el respeto a terceros. Ahí hay un respeto ya. Porque es la fe y la credibilidad de la gente. No puedes pintar un cuantión, un mural histórico, el patrimonio histórico. No puedes llegar y rayotearlo. Tampoco yo sé que el patrimonio de los burócratas, del gobierno del estado, pero tienen edificios abandonados que a nadie les afecta. Y llegar y hacerles una pinta, es como decir, ¡Ey, boté! Ese espacio hay que ocuparlo para esto. Hacer unos proyectos, unos programas. He tenido la mala suerte de que me piden trabajos o me piden colaborar algunas personas que salen de instituciones que son corruptas, que son groseras, que son intolerantes, se aprovechan del puesto en el que están y el joven pasa a ser una herramienta más para conseguir sus propios fines y no usan ese puesto para que el joven sea el principal fin. Rescate de espacios públicos y la prevención del delito. Se han olvidado. Aquí interesa más que salgas en una buena foto con un político con un contrato basura y ahí anden. Atrás de ellos, a mis bajos. Pero es el político el que tiene el dinero. Lamentablemente nuestra gente, nuestra raza, nuestros jóvenes, llevaron a nuestros artistas tan generales. El graffiti ha dejado de ser callejero. El graffiti hay una parte de los jóvenes que, sobre todo los que están iniciando, que lo mantienen underground, que sienten que son reales porque salen a las calles a pintar ilegal, que sienten que son reales porque fuman marihuana, porque se visten de raperos, porque se ponen la gorra de lado, porque hablan Jun Do y miles de cosas. ¿Entiendes? Pero creo que el graffiti, el graffiti ya no es solamente graffiti. El graffiti se vuelve con tanta técnica y tanto avance visual, tiene muchos parámetros. Y el graffiti ya se usa en la arquitectura, se usa en el diseño, se usa en comerciales, periódicos, tenis, ropa, revistas, libros, lo que quieran. Pronto, les adelanto, yo estoy trabajando en un libro. Voy a hacer la propia presentación de mi libro el año que viene. Estoy trabajando en eso y con Roberto Chanona, también colaborando para sacar el primer libro del arte y la pintura en el estado de Chiapas, en Tuxtla, en la capital. Y hay una sección de graffiti. Y se va a publicar dentro de poco. Estamos interesados nosotros en llevar bases. Pero si se dan cuenta, el graffiti hace esto. Entonces el graffiti no queda ahí estancado. Hay que dejarlo que siga su curso. ¿Si? Siento que el graffiti no es solamente una forma de expresión. El graffiti te contagia. Es un aire fresco, nuevo, de una manera de actuar, de pensar. Entonces ya plasmas tus ideas. Creo que eso es lo más importante del graffiti. O del arte urbano, por llamarlo así para los estudiados del arte. Es eso. Es una forma de pensar, una forma de actuar, y una forma de proponer las nuevas bases de cómo ver las cosas de tu punto de vista. Eso es el graffiti. Gracias. Gracias. Es una forma de actuar que se nos senta en unueveje de át que es lo que nos senta en un granitario, que es lo que nos senta en un granitario. No se senta en estrés de la base. That is us, give me cuffs, I arrest that riff Everybody get up, if you wanna get down When they ask, say no We gon' run this town We gon' run this town Run this town We gon' run this town We gon' run this town Yeah, I told you that I'm gonna run it Keep it at a hundred till we end up on the summit Feel it in my stomach cause I'm getting heavy from it Just because I need it doesn't mean that I don't want it I mean the vibe, keep it growing strong End up on a bomb if you happen on a song Play the record live, keep it clapping from beyond Bustin' ever stressed, we just laughin' at this form Like, get up if you're gonna get crazy We be runnin' on this town, no chase Told you that I'm on a whole different level Opposite a cold like the home of the devil Beat up on the road with the penalty to the metal I'm a rebel when I'm runnin' this track Check my MO, always get it live G's on a slide, I got something on the side No lie, I be runnin' when I rise Always gonna fly Durante el tiempo, vinieron los avances tecnológicos Y entonces la pintura y la fotografía Tomaron un lugar sobresaliente en la alta y media sociedad ¿Qué pasa entonces con las personas que no pertenecen A esas clases sociales? ¿Qué medios tienen para externar sus ideas y pensamientos? ¿Qué devam? Música ¡Suscríbete! 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 Pero, ¿cómo surgió el graffiti? A lo largo de la historia, la humanidad se ha expresado de varias maneras, buscando constantemente cómo dar a conocer sus ideas desde las cuevas rupestres del hombre en la prehistoria, pasando por grandes obras artísticas de pintores que nos han ido dejando maravillosas muestras con su gran agilidad para representar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A diario está pensando en nuevas ideas para poder plasmarlas en muros. Cualquier cosa que observa es fuente de inspiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!